Jerry Palacios para Fútbol Costa Rica No pudiste jugar hoy por culpa de la lesión, pero bueno ¿Qué esperas del equipo para este año? Estamos con toda la fuerza de poder hacer un gran campeonato Le dimos un gran paso, nos da confianza la Copa Y queremos que después de encarar el campeonato le mejor se ve Se vienen las eliminatorias, ¿qué mensaje le puedes enviar a los amigos de Honduras? No, que estén tranquilos, que nosotros vamos a dar el máximo Sabemos que está complicado, está muy parejo Pero si nosotros hacemos lo que el profesor quiere Tenemos mucha posibilidad de ir al mundial ¿Para cuánto tiempo está lo de la lesión? No, ya solo me faltan un par de días, unos cuatro días Y ya pues me entero lo que van a hacer los trabajos de eso Jerry Palacios para Fútbol Costa Rica, gracias